Es la lucha contra el primer incendio forestal de este verano. Los medios aéreos trabajan para intentar estabilizar un incendio que se inició el pasado jueves en Los Realejos, en el norte de Tenerife. La orografía del lugar dificulta el acceso de los efectivos terrestres. Las llamas han arrasado algunas fincas y han obligado a la evacuación preventiva de decenas de vecinos. En Fuerteventura, operación policial contra una banda que se intentaba asentar en el municipio de La Oliva. El juez ha enviado a seis de los siete detenidos a prisión tras una investigación que se ha saldado con la incautación de armas blancas y material informático. Los detenidos están implicados en reyertas, atracos y al menos cinco apuñalamientos en Corralejo. El juzgado número siete de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la querella del fiscal anticorrupción contra el servicio canario de salud y el propietario de la empresa R77 United, en el conocido como caso Mascarillas. El director, Conrado Domínguez, compareció en el Parlamento para explicar la responsabilidad del gobierno en el pago de cuatro millones de euros por material defectuoso durante la pandemia. En estos terrenos se va a construir el futuro circuito del motor de Tenerife. Expectación en la presentación de un proyecto que ha enfrentado a los ecologistas con amplios sectores de la sociedad tinerfeña que lo apoyan. El Cabildo pone en marcha las obras con un presupuesto de cinco millones de euros tras presentarlo en el auditorio Andam Martín. Lunes de firma en el gobierno canario. La Consejería de Educación y los sindicatos han firmado un acuerdo para la incorporación de 1.600 profesores interinos en el próximo curso. Con estos nombramientos, el Ejecutivo confía en poder reducir la ratio de alumnos por clase. El acuerdo rubricado con los sindicatos supondrán la incorporación de 1.600 docentes más para el curso que viene con dos objetivos. Que nadie se quede atrás por motivos que podamos resolver y por supuesto, como decía, otro de los objetivos es la mejora del personal docente. Un acuerdo excepcional en el aumento de plantillas para atender al alumnado y el reconocimiento a los docentes de sus condiciones laborales. De ellos, cerca del millar formarán parte del profesorado de infantil y primaria. Verán reducida su jornada lectiva de 25 a 23 horas para que esas dos se destinen a labores de seguimiento pedagógico presencial. Que el saldo horario, o sea, horas que tendrán los docentes para dar refuerzo, pasan de los centros de una media de dos horas a cuatro. Pero los centros más desfavorecidos van a tener una media de seis horas por grupo. El acuerdo fija nuevas ratios y la intención de mejorar la orientación educativa con más personal para esas labores. El incremento se hará de acuerdo al índice social, económico y cultural de cada centro. Más desfavorecidos necesitan mejores refuerzos de recursos humanos para que puedan ofrecerle a su alumnado objetivos de mejora. Supondrá un esfuerzo anual económico de 80 millones de euros para la consejería. Indignación en Lanzarote con la detención de una pareja por abusos sexuales a una niña de cinco años. El arresto tuvo lugar durante el fin de semana y ya han pasado a disposición judicial. El padrastro de la menor ha sido acusado como presunto autor de los abusos, mientras que su madre tendrá que responder por un delito de encubrimiento. En Gran Canaria, una vecina de Arucas nos ha contado cómo la estafaron con el proyecto de construcción de su casa. La justicia le ha dado la razón, sin embargo, hasta ahora no ha podido recuperar los casi 20.000 euros que entregó a cuenta. Marta asegura que un supuesto constructor echó al traste su sueño de construir una vivienda en Cardones Arucas encima de la de su madre. Le adelantó 20.000 euros y apenas hizo el 10% del trabajo acordado. Me mandaba un chico, un ratito, cuando yo subí a ver, el chico ya no estaba. Dice, pero ¿qué está pasando? Llegó marzo de 2020 y el confinamiento. La obra se paró como toda actividad no esencial del país. Y cuando se acaba el COVID, él me dice que está enfermo de COVID, que no puede empezar la obra todavía. Lo cierto es que nunca volvieron más trabajadores a la obra y Marta tuvo que denunciar. Pleito civil que ganó en el juzgado. Debo condenar y condeno al demandado a abonar a la actora a la suma de 19.701 euros, aparte 5.000 euros y algo más, por los destrozos ocasionados a la casa de mi madre. Todo eso mándaselo al deseo cuando te llame. Tú le dices que fue con lo de la lluvia y toda la historia. Y te lo vuelvo a mi hijo, que estoy haciendo ya todo para liquidarte y quedarme tranquilo, porque encima me detectaron cáncer y que va. Y yo todavía seguía. Buenos días, Geray, no tengo la transferencia en la cuenta. Y es que nunca la voy a tener, se me remueve todo escuchando la voz de él. Televisión Canaria ha tenido acceso a esta otra sentencia en la que es condenado a dos años de prisión por estafa. Al no tener antecedentes penales, se ha suspendido el ingreso en prisión. Dos días después de la condena, aparecía su imagen en este cartel de desaparecido. La Guardia Civil dio con él apenas unas horas después. Esta casa ha intentado recabar su versión, pero las tres líneas telefónicas con las que solía operar... El número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente. ...han sido dadas de baja. El intrusismo profesional es combatido por los colegios oficiales. El de dentistas en Las Palmas de Gran Canaria tiene abiertos 14 procedimientos contra personas que se hacen pasar por odontólogos. Recuerdan que en su web pueden consultar el listado de profesionales titulados. En esta página, cualquier ciudadano que quiera saber si el dentista que la está tratando realmente es intruso o no, o tiene duda, esta página da todas las instrucciones para saberlo. En menos de 24 horas, dos dimisiones relacionadas con el Partido Socialista. Por un lado, la fiscal general Dolores Delgado, que ha renunciado al cargo por motivos médicos, tras haber sido nombrada hace dos años y medio por el gobierno de Pedro Sánchez. Su puesto será ocupado por Álvaro García Ortiz, con el que ha trabajado codo con codo durante todo este tiempo. Otra dimisión es la de Adriana Lastra. La diputada por Asturias abandona su cargo de vicesecretaria general del PSOE por un embarazo de riesgo. Lastra retomará su actividad política en el Congreso cuando reciba el alta médica. Su dimisión, ha asegurado, persigue facilitar el funcionamiento del partido antes de las próximas elecciones. Este sábado se conocerá el nombre de la persona que le sustituirá. En este espacio, recordemos, vive el cangrejo ciego, una especie única en el planeta, por la que hay que velar para que no desaparezca. Es un símbolo de la isla, pero corre peligro de desaparecer si no se protege de la forma adecuada. Las monedas que los visitantes lanzan y que intoxican su hábitat, o la contaminación que entra a través del agua de mar al tratarse de una cueva anquialina, son algunas de sus amenazas. De todas las cuevas anquialinas que hay en el mundo, esta es la que tiene mayor diversidad de especies cavernícolas adaptadas a medio acuático. Entra la suficiente luz para que se formen unas algas microscópicas y atomeas, que son las que dan alimento a toda la serie de especies cavernícolas que viven allá. Era para que no fuera turística, pero bueno, eso yo no creo que lo consiga. El cangrejo de los cameos es albino y apenas ve, pero detectan cualquier cambio y son sensibles a la luz y al ruido. Los demás ejemplares de su especie habitan en los abismos del océano. Viven a 2.000, 3.000 metros de profundidad, y esta es la única de todas las que hay en el mundo que vive en una zona superficial, de manera que tiene un valor incalculable. Junto a él conviven otras especies únicas de este espacio, entre ellas este cien pies nadador. De momento es posible verlas gracias al agua transparente de la laguna, pero hay que estar muy atentos para evitar que corra peligro a su conservación. Sobre todo comportarse responsablemente para disfrutar de este paraje y este entorno, y no cometer este tipo de delitos que al final ponen en peligro principalmente su vida, y luego la del patrimonio tan importante que nos da la vida a todos los seres humanos, que es la naturaleza. Canarias es la comunidad española con mayor incidencia de la miopía. Más del 40% de los canarios tiene problemas para ver de lejos, según el estudio de Visión en España. Yo llevo abajo porque tengo falta de vista de lejos, sí. No veo de lejos, no enfoco, no enfoco bien. Son el ejemplo más claro. Somos una de las comunidades con mayor incidencia de miopía, es decir, no vemos bien de lejos. Nos sigue Aragón y Murcia. Falta de vista y me molesta el sol con los ojos claros. Estoy enfrente del ordenador todo el rato, pues entonces me hace falta de vista. Este defecto visual ha aumentado un 10% entre los jóvenes de 18 a 24 años en los dos últimos años. Afecta al 43% de los canarios, mientras que la media española es del 39%, es decir, también hay un poquito más de miopía en Canarias. El único factor que sí parece que está científicamente cada vez más comprobado es que cuando los niños o los adolescentes jóvenes pasan pocas horas al día en el exterior, tienen más riesgo de ser miopes. Es decir, más que relacionado con pantallas o no. Pero en realidad el 84% de los canarios tenemos algún tipo de defecto visual. De cerca sí necesito y estoy operada de catarata. ¿Una ayuda? En España están operados de cirugía ocular alrededor del 13% de las personas, por comodidad generalmente, y el siguiente motivo es por motivos de salud visual, que es más el caso de las cataratas, operaciones de retina u otro tipo de cirugías. Concienciados con nuestra incidencia, el 70% acude a revisión cada año. Susto en el aeropuerto de César Manrique, en Lanzarote. Un avión de la compañía Cóndor, con destino a Alemania, tuvo que utilizar el protocolo de urgencias tras sufrir una avería tras el despegue. El estruendo que se produjo se escuchó en la localidad de Playa Onda. La pista tuvo que ser cerrada para que la aeronave pudiese volver a aterrizar. Afortunadamente, el pasaje fue evacuado sin problema y el aeropuerto recuperó la normalidad poco después. La construcción del futuro circuito de motor de la isla de Tenerife ha dividido a la sociedad tinerfeña. El grupo de gobierno en el Cabildo presentó el proyecto en un acto celebrado en el Auditorio Adán Martín. La corporación invertirá 5 millones de euros para la puesta en marcha de una iniciativa que se gestó en 2012. Los ecologistas denuncian que el proyecto carece de informe de impacto ambiental pese al apoyo que cuenta de aficionados y otros sectores sociales. En esta superficie de 4.050 metros de longitud y 16 curvas se ubicará el futuro circuito del motor de Tenerife. En él se podrán alcanzar velocidades máximas en coche de 320 kilómetros por hora. Un circuito que tiene la particularidad de ser uno de los pocos del mundo en el que se corre en sentido contrario a las agujas del reloj. Curvas muy rápidas, rectas también complicadas y medio sacacorcha al final creo que es la curva 13 y 14. Una instalación deportiva que ha generado mucha polémica. Numerosos grupos ecologistas y activistas piden su paralización y el Cabildo responde. Vamos en primer lugar a responder a una enorme demanda social y ayer se pudo comprobar. Si hay un lugar donde hay afición al motor, donde hay escuderías y donde hay competiciones es Canarias y es Tenerife. Por lo tanto vamos a poner a disposición un circuito porque hay mucha demanda, no es un invento traído de la nada. En segundo lugar se va a ir haciendo por fases para que sea la demanda, las posibilidades de crecimiento las que marquen la pauta. Un espacio que contará con dos zonas de acceso y una de ellas conectará con el enlace del aeropuerto de Tenerife Sur. La manifestación tuvo lugar momentos antes del comienzo del acto de presentación donde diferentes colectivos se posicionaban a favor o en contra. Ecologistas advierten que la declaración de impacto ambiental está caducada. Por lo tanto van a tener que presentar un nuevo proyecto y van a tener que tramitar todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental cuando realmente ahora no tienen nada. A pesar de los manifestantes en contra eran muchos los aficionados del motor que se concentraban a favor de que tras décadas hablando de ello este proyecto vea la luz. Hay mucha afición aquí, me han hecho un circuito aquí con el tiempo que hay pueden entrenar MotoGP, Fórmula 1 todo el año todo el año. Hay muchos circuitos en Europa que no pueden ir porque hay mal tiempo. Sería aquí una riqueza para el sur y de trabajo. Una pasada, hay que verlo de todas las maneras. Desde el pasado lunes, el Cabildo ha abierto un plazo de 20 días para poder consultar la documentación y presentar todo tipo de alegaciones. ¡Ay! 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 ¡Ay mantienen intactas las ganas de viaje, son el principal cliente. De otro lado, islas como Gran Canaria y Fuerteventura. Ahí el principal mercado es el alemán, que está temeroso ante la subida de precios, lo que ha hecho que cancelen tres de cada diez reservas. Gran Canaria es la isla que más turistas ha perdido este año, un 30% menos. Los nórdicos y los alemanes, fieles a la isla, son los que más han temido a Omicron, la inflación y a la situación en Ucrania. Tanto Alemania como países escandinavos, que son turistas de Gran Canaria, habituales de Gran Canaria, son, tanto Alemania como países escandinavos, son los países más afectados por esta guerra. Ante esta incertidumbre, el cabildo de Gran Canaria propone diversificar. Nuevos nichos, como puede ser el holandés, el francés y también, ¿por qué no?, reforzar más el británico, se compensa en la pérdida de turistas nórdicos. No vamos a recuperar en este 2022 los números del 2019, esto no se va a dar. Respecto a la queja sobre el alza de los precios, los hoteleros lo niegan. Respecto al 2021, sí, nos encontramos unos precios más bajos, no porque hemos subido los precios, sino porque en el 2021 hicimos grandes bajadas de precios. Ni Gran Canaria ni Fuerteventura se atreven a adivinar más allá del verano. El invierno dependerá de la actitud de los turistas ante la incertidumbre económica. Este acuerdo se produce en la semana en la que ha tomado posesión de su nuevo cargo el nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Canarias. Se trata de José Carlos Francisco, quien hasta hace poco fue presidente de la patronal empresarial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y que en el pasado llegó a ser consejero de Economía y Hacienda en el gobierno canario. El presidente del gobierno estuvo presente en ese acto. Y también en la última reunión del Consorcio de Casa África, que tras hacer balance de las actividades de la institución durante el último año, acordaba la continuidad del actual director de la institución, José Segura, hasta 2025. Hemos puesto en valor el papel de Casa África como instrumento de diplomacia pública, como instrumento que nos sirve para potenciar las relaciones con el continente africano mediante contactos con universidades, con centros de estudios, con colectivos de muy diferente índole. Seguramente veremos a muchos disfrazados de la Estatua de la Libertad o de figuras de la política norteamericana. El carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene temática para el próximo año. Será Nueva York, la ciudad que nunca duerme. 3.880 personas votaron a través de la página web del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el tema del carnaval del próximo año, entre las propuestas, la televisión, un mundo sostenible y la ganadora, Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Me encanta Nueva York. Ya está. La gran manzana. La propuesta ganadora consiguió un total de 1.730 votos. La televisión fue la segunda más votada con 1.557 votos y un mundo sostenible recibió 593 votos. La carnaval es Nueva York. Todo lo que sea cambiar y para mejor, espectacular. Si se trata de carnaval, carnaval es fiesta y Nueva York es la ciudad que nunca duerme. Y pese a ser un mundo sostenible, la opción menos votada en la calle es la más elegida. Hombre, porque nos lo estamos cargando. Hace bastante falta. Tal día como hoy lo necesitamos. Porque si no vamos a ir todos a pique. El siguiente paso es la elaboración del cartel del carnaval 2023 y será a partir del próximo 1 de agosto cuando se abra la convocatoria. Con parecencia del consejero de Sanidad y el director del Servicio Canario de Salud en el Parlamento para explicar el pago de 4 millones de euros por material sanitario defectuoso durante el confinamiento. A esa misma hora se conocía que el juzgado número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Conrado Domínguez y el responsable de la empresa adjudicataria del contrato RR7 United. El fiscal ve indicios de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales en este sumario conocido ya como caso Mascarillas. Dice el gobierno que la normativa en mayo de 2020 permitía flexibilizar acciones para conseguir material en un contexto de emergencia. El ordenamiento jurídico de ese momento nos permitía, por supuesto, realizar las actuaciones que hasta ese momento se realizaron. La oposición ha censurado con contundencia la gestión y exige responsabilidades. Me llama la atención que, bueno, que fuera una empresa con una solvencia económica muy limitada, se adelantara esa cantidad tan importante de dinero sin recibir el material. Robaron cuatro millones de ellos. Delitos, insisto, por los que no se acudió a la justicia teniendo constancia de ello y, por lo tanto, deber. ¿Por qué con estos precedentes detienen los procedimientos y les vuelven a dar una segunda oportunidad? Lo que pedimos es si van a haber algunas responsabilidades. Desde los grupos de gobierno se señala la presunción de inocencia, pero también se solicita la investigación exhaustiva. Ataques políticos con una idea de desgastar a este gobierno sin importar la presunción de inocencia. No han tenido el mínimo reparo ni pudor en fomentar e impulsar ese juicio paralelo. Queremos que se investigue y que se depure hasta el final recuperar para la ciudadanía esos cuatro millones de euros. No tiene que ver el contexto anterior con este en particular. La atención en el mercado internacional era el que era. Domínguez aclaró por qué se solicitó una segunda remesa pese a una primera fallida. Seguíamos necesitando ese tipo de material y se actuó siempre conforme a los principios de interés público. Asegura que nadie le ha pedido que dimita. Y cuando digo nadie es nadie del gobierno de Canarias ha pedido a este director que dimita. No tengo ningún vínculo de amistad con el administrador de la empresa en cuestión. El consejero Trujillo adelantó que la Agencia Tributaria Canaria realiza intentos de embargos e investiga el patrimonio de la empresa RR7. La consejera de Asuntos Sociales, por su parte, recibía el último informe del diputado del Común. Más del 20% de las quejas ciudadanas que llegan a esta institución tienen que ver con la dependencia y la falta de camas sociosanitarias en el archipiélago. La consejera, tras la reunión, también se refirió al ingreso mínimo vital y los problemas que tienen los ciudadanos para recibirlo. Una prestación que cuenta con el aval de la autoridad fiscal, la AIREF, quien también ha advertido de las trabas burocráticas en su implantación. Hay varios requisitos que son, bajo mi punto de vista, demasiado exigentes y así se lo hemos trasladado al ministerio porque hay personas que viven en situación de precariedad y a lo mejor tienen una pensión no contributiva, una prestación por discapacidad y no se puede compatibilizar una cosa con otra. En todo el país son más de 400.000 personas las que no lo reciben pese a tener derecho reconocido. En el archipiélago, alrededor de 32.000 canarios. Para agilizar este proceso, Coalición Canaria ha pedido la comparecencia del ministro de la Seguridad Social en el Senado. No es que en Canaria no haya personas que merecen y tienen el derecho a ese ingreso mínimo vital, sino que se les ponen tantas trabas y es una carrera de obstáculos que realmente impide que la gente pueda acceder a una ayuda que se merece y que es un derecho y que al final lo paguen con esos indicadores después de pobreza severa o de vulnerabilidad. El presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, también estuvo el jueves en la Cámara Alta para reunirse con el presidente del partido. Domínguez tuvo la oportunidad de exponer al presidente del PP y senador por Galicia los temas que más preocupan al partido en las islas. Le he pedido tener un encuentro con quienes han elaborado ese manifiesto en favor del régimen económico y fiscal y nuestra comisión económica aquí en Génova para hacer ver cuál es el contenido del mismo y para que entiendan que nuestro régimen económico y fiscal no es un privilegio que tenemos los canarios, es un derecho, es un derecho para equipararnos al resto del territorio nacional. El Partido Popular y grupos minoritarios han apoyado una enmienda de Junts per Cat que corregía únicamente una letra para impedir la aprobación definitiva de la ley del solo sí es sí. El texto ha contado con el respaldo de la mayoría de la Cámara Alta con 151 votos a favor y 106 en contra. Al haberse introducido esa enmienda y haber finalizado el periodo de sesiones, su aprobación definitiva no se prevé hasta septiembre. Una de cada dos mujeres en nuestro país ha sufrido algún tipo de violencia machista y que hasta ahora no recibían la respuesta adecuada por parte del Estado. Decimos a nuestras hijas, a nuestras amigas, a nuestras compañeras de trabajo que su presente y su futuro va a ser mucho más libre que nuestro pasado. En La Palma conocíamos esta semana dos sentencias relacionadas con agresiones sexuales. Por un lado, el Tribunal Supremo ratificó la condena de 48 años de prisión a un médico de los Llanos de Aridane por abusos sexuales a 10 pacientes. La sala considera probado que el médico exploraba a estas mujeres y les tocaba sus partes íntimas sin razón médica alguna. Por otro, dos jóvenes han quedado absueltos al apreciar el juez que no hay pruebas que los incrimine en una agresión sexual denunciada durante el carnaval de 2020 en San Andrés y Sauces. Canarias es puntera en la fabricación de piezas de titanio para implantes médicos en personas y animales gracias al trabajo que se hace en el Departamento de Biomédica del Instituto Tecnológico de Canarias. En la última década ha exportado a la península Europa o América más de 300 componentes para mandíbulas, tórax o articulaciones diseñadas con impresoras 3D. Está puliendo uno de los tres tobillos de titanio poroso que este jueves viajarán a un hospital de Bolonia. Allí esperan tres pacientes afectados por tumores óseos o accidentes. Llevarán, a partir de ahora, un implante hecho en Canarias. En este Departamento de Ingeniería Biomédica del ITC se han fabricado, a medida en impresora 3D, más de 350 de estas piezas en la última década. En Argentina, en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, hay pacientes con estas prótesis en mandíbulas, articulaciones, cráneos o tórax. Hemos diseñado una estructura porosa que rellena el gasto que falta y después una estructura elástica que pueda fijar el conjunto. También han diseñado y fabricado en serie más de 20.000 dispositivos para animales, sobre todo perros. El departamento acaba de incorporar esta nueva impresora aditiva. Aspira a crear piezas no solo para uso médico. Hacer ese trasvase a la industria en un momento en el que, en vez de tener que estar comprando en China determinados componentes, podamos fabricarlos en Canarias. El próximo desafío, producir piezas para redes hidráulicas y plantas depuradoras. Era una rueda de prensa esperada la del ministro de Seguridad Social. El gobierno aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros el decreto ley para reformar el sistema de cotización de los autónomos, un texto de más de 120 folios que se acordó tras una larga negociación con los agentes sociales. Tras la reunión de la Comisión del Pacto de Toledo, José Luis Escriván ha explicado los pormenores del acuerdo. En esta ocasión hemos conseguido el acuerdo y hemos conseguido el consenso con todos los agentes, lo que a mí me parece muy importante. Creemos que el modelo contiene suficientes elementos de flexibilidad para facilitar a los autónomos en su vida laboral y en sus vaivenes de actividad en cada momento. A prisión 6 de los 7 detenidos, como presuntos autores de hasta 5 apuñalamientos, en Corralejo, en el norte de Fuerteventura. El juez los investiga por pertenencia a grupo criminal, dos delitos de tentativa de homicidio y dos de lesiones graves por uso de arma blanca. Las investigaciones apuntan a que son bandas organizadas que tratan de asentarse en la isla Majorera. Durante los registros, la Guardia Civil se incautó de numerosas armas blancas, como navajas o punzones y material informático. Empresarios y vecinos piden que se mantenga la vigilancia policial e incluso que se refuerce. Aseguran estar un poco más aliviados desde que saben que los responsables de los últimos altercados están en prisión. Llevan meses preocupados por lo que ocurría cada noche. Yo creo que es algo que frena mucho el que puedan venir gente aquí a pasárselo bien, a salir de fiesta o lo que fuera y que se encuentren con este tipo de personas. Cuando sales de fiesta con tu pareja o con tus amigos y te puedes ir para el hospital de una, ¿sabes? Y a cuenta de qué. Algunos nos han contado cómo hay peleas y reyertas a plena luz del día y la presencia policial es mínima. Solicitan más efectivos de seguridad que velen por la tranquilidad en el municipio. Esto sigue igual, hasta que la policía no venga y lo tenga todo bajo control, pero la policía no viene. No sé por qué no hay dos patrullas ahí arriba, ¿sabes? Que es lo lógico. Seguridad un poquito, para que podamos estar más tranquilos. Vinieron unos días y se van. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto de que pasen ese tipo de situaciones? Cuando podemos controlarlo, cuando podemos evitarlo. Una comarca que lleva 15 años sin convocar nuevas plazas y cuentan su plantilla con tan solo 26 agentes. El coronavirus sigue generando ingresos y muertes en Canarias. Esta semana, el gobierno ha elevado a nivel 2 la alerta sanitaria en la isla de El Hierro, mientras que el resto de las islas se mantienen sin cambios. Gran Canaria continúa en el nivel 3, Tenerife y La Palma en el 2 y Fuerteventura y Lanzarote y La Gomera en el nivel 1. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, ante esta situación, recomienda el uso de mascarillas en interiores para evitar nuevos contagios. La dimisión de Adriana Lastra ha obligado a una reorganización del Partido Socialista. El Comité Federal de este fin de semana confirmará el nombramiento de María Jesús Montero como número 2 del partido y el relevo en la portavocía en el Congreso. El exlendacari y diputado del país vasco, Pachi López, sustituye al canario Héctor Gómez. Esta imagen era premonitoria. En el debate del Estado a la Nación, Sánchez abrazaba a Pachi López. El exlendacari será el nuevo portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, en sustitución del canario Héctor Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez. En esa sesión no estaba presente la vicesecretaria del partido, Adriana Lastra, que este mismo lunes dejaba su cargo por razones personales. Será relevada por María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Otra ministra, la de Educación, Pilar Alegría, también tendrá cargo en Ferraz. Será la nueva portavoz en sustitución de Felipe Sicilia. Yo creo que son dos compañeros con una fuerza y con un discurso socialista fuera de toda duda, dos compañeros muy capaces. El nivel de damnificados es enorme. Yo creo que todo el mundo ha sido damnificado, digo los importantes, salvo uno, que es el presidente del gobierno. El sábado el Comité Federal hará oficial todos estos cambios con los que Sánchez quiere coger impulso de cara a las citas con las urnas de 2023. El ministro de Presidencia hacía estas declaraciones un día después de haber estado en La Palma para presidir la Comisión Mixta para la Reconstrucción. Las administraciones canarias han entregado 500 millones de euros a los damnificados. Finalizada la octava Comisión Mixta celebrada en La Palma, los responsables de las diferentes administraciones hacen su balance. Las nuevas viviendas que están previstas, sobre todo las modulares, las nuevas 40 que ha comprado también Visocan, pero nosotros hemos puesto sobre la mesa que vamos a llegar a un año después de la erupción volcánica sin esas soluciones. Se ha hecho también un mapa de riesgos, qué zonas son aquellas en donde en principio no debiera construirse por posibles riesgos y todo eso ha exigido un trabajo de planificación que ha cumplido los plazos previstos, que lo presentamos antes de que acabe el mes de julio. Vamos a habilitar una nueva partida de 6,5 millones de euros para ayuda a compra de enseres. No pagarán IBI, no pagarán Impuesto a Actividades Económicas los afectados en el año 2022. Y la tercera medida que les anuncio es que hemos decidido prorrogar de nuevo la moratoria en el pago de las hipotecas por un plazo de tres meses más. Hasta el momento, entre las tres administraciones, se han entregado más de 500 millones de euros a unas 20.000 personas afectadas de una u otra manera. Pongámoslo en contexto. El presupuesto anual del Cabildo son 180 millones de euros. El gobierno canario también descarta las medidas para rebajar tramos del IRPF a los habitantes de La Palma. El gobierno de Canarias lo que ha defendido, defiende y va a seguir defendiendo es aplicar las ayudas directas y las bonificaciones fiscales a los y a las afectadas. Todos coincidieron al destacar que se siguen dando importantes pasos para que nadie se quede fuera y piden confianza en las administraciones. En la Gomera, el Cabildo ha declarado la emergencia hídrica insular. La escasez de lluvia y el bajo nivel de reservas de las balsas son la causa de una declaración que va a permitir la construcción de tres desaladoras en la capital y los municipios de Alajeró y Valle Gran Rey. El objetivo, según el presidente, es aumentar el caudal de agua. Estamos viviendo momentos, insisto, difíciles de emergencia hídrica que lógicamente requieren actuaciones de emergencia. Para recaudar nuevos caudales, lógicamente tenemos que acudir a la desalación de agua y en este momento, de acuerdo con la previsión de la emergencia hídrica, tenemos previstos construir tres desaladoras. Y seguimos en la Gomera, donde se ha restringido el acceso a El Cedro, debido al aumento de visitantes. A partir de ahora, para entrar con vehículo particular, hay que solicitar permiso en la página web del portal de Parques Nacionales. Con la llegada del periodo vacacional, aumentan las visitas al Parque Nacional de Garajonay. Hasta septiembre se va a llevar a cabo un control en el acceso al riachuelo del Cedro, en la zona de las mimbreras, para evitar aglomeraciones. Tuvimos que pedir un permiso, vamos a viajar aquí, me di cuenta en internet. Dejamos el coche después del acceso y nos adentramos caminando por los caminos señalizados y la verdad que es un espectáculo. Vamos a intentar llegar hasta donde podamos, porque tenemos una niña de tres años, si no volver a trabajar donde tenemos el coche va a bajar a lo que es el caserío. Y preparamos un picnic, tenemos hasta las dos de la tarde, dos, dos y cuarto. Un paso en el que tendrán prioridad los coches que cuenten con dicha reserva, pudiendo pasar sin la misma cuando haya plazas libres. Es posiblemente la primera imagen del incendio de los realejos en Tenerife. La captaba un helicóptero turístico que envió la foto y las coordenadas geográficas de la columna de humo a los controladores aéreos. Las autoridades no han confirmado aún las causas. Sin embargo, esta grabación y los antecedentes de la zona apuntan a que pudo ser intencionado. El incendio de los campeches avanza sin control por el norte de Tenerife. El primer gran fuego del verano comenzaba poco después de las 10 de la mañana en los realejos y en unas horas alcanzaba San Juan de la Rambla y La Guancha. La lucha contra las llamas se centra en dos frentes y abarca más de 100 hectáreas. La zona afectada es el área Campeches-Tigaiga-Ruiz, que tiene una orografía en forma de depresión de barrancos y con cierto flujo de aire. Nos obligaba a tener no solo una actuación desde el aire, con depósito de agua, sino también suficiente personal de tierra para poder aquellas zonas a las que iba llegando el agua evitar que se reavivara. Más de 200 efectivos forman parte del dispositivo desplegado en tierra. Diez medios aéreos intentan sofocar las llamas desde el aire. El gobierno de Canarias también ha solicitado la presencia de algunos de los hidroaviones que están ayudando ahora en los incendios de la península. Este viernes se incorpora la UME. Casi un centenar de vecinos están desalojados por la cercanía de sus viviendas al incendio. Los accesos al monte permanecen cerrados para facilitar el trabajo de los medios que están luchando contra el fuego. Están prohibidas todas las actividades en las áreas forestales, desde Santa Úrsula hasta ICOD. Las autoridades piden colaboración a los ciudadanos para evitar más daños. La unidad militar de emergencias, la UME, se incorporó a las labores de extinción tras la declaración del incendio en nivel 2. En un primer momento se desplegó un contingente formado por 20 militares, 3 autobombas, una nodriza y un jefe de operaciones. Todos los efectivos trabajan contrarreloj para evitar que empeore. La previsión apunta a un aumento de las temperaturas este domingo 24 de julio, lo que podría perjudicar las labores de extinción. A contrarreloj para controlar el fuego antes de que suban las temperaturas el domingo. Hoy trabajan en tierra 170 personas. Por aire, 10 aeronaves. Tenemos en estos momentos mejor temperatura que la que teníamos ayer a las 9 de la noche. Ya están los medios aéreos trabajando, más los terrestres, para que durante el día de hoy la situación camine a mejor. Pero el incendio sigue estando activo. Ayer hablábamos de 200 hectáreas, hoy tendríamos que hablar de algo más de 500 hectáreas. Ha entrado en tres municipios, Los Realejos, San Juan de la Rambla y La Guancha. Fundamentalmente en monte público, pero también ha afectado algunas fincas privadas. No tenemos conocimiento de afección ni en viviendas, ni en cuartos de aperos, ni en lugares donde hay animales. De momento se ha logrado evitar que el fuego avance hacia zonas pobladas. Se ha dirigido hacia las zonas que se evaporaron ayer preventivamente, las áreas de acampada y zonas recreativas, sin llegar a afectarlas. Este cambio de régimen de brisas ha hecho que el flanco derecho avanzara, que es esta entrada aquí, que es la zona descendente de la zona de los campeches, que es donde ha avanzado más. Y luego el segundo punto importante, que más nos preocupa, es la parte alta del barranco de San Juan. La orografía del barranco impide los ataques de los medios terrestres, tres afluentes de ese barranco principal, pues los fondos de los barrancos están ardiendo. Ahí están descargando los medios aéreos más pesados. Algunas infraestructuras se han visto dañadas. En este momento tenemos unas 40 viviendas en el municipio de San Juan de la Rambla sin abastecimiento de agua, debido a que el depósito de los cuchillos es un depósito que está abastecido por un canal que ha sido afectado por el incendio. El gobierno recuerda que todas las islas se mantienen en alerta por riesgo de incendio. En San Juan de la Rambla las últimas 24 horas han sido angustiosas. En este municipio se han producido cortes de agua con al menos 40 vecinos afectados. Algunas familias decidieron quedarse a pesar de la evacuación preventiva. Sobre todo por lo que suponían esos miedos y esos temores, porque querían estar en su entorno, en su casa y sobre todo pensando por sus animales, porque hay que recordar que esto es una zona muy agrícola. Incertidumbre entre los agricultores de Los Realejos, municipio donde se inició el fuego. La oficina la tenemos cerrada. He sido afectado también porque creo que tengo terreno que está cultivado y que está quemado. Si baja, estoy metida entre el monte y después tengo unos pinos que son como si fuera gasolina. Y con una opinión compartida entre ellos. Porque si el gobierno diera libertad, como se hacía antes, a limpiar el monte, ahora vamos a buscar nada más que un saco de pinocho y tenemos que ir como si fuéramos a robar. No se hace lo posible, los gobiernos no hacen lo posible porque los agricultores y ganaderos tengamos opción a poder limpiar y a poder seguir cultivando. Ahorita la maleza nos llega a la puerta de la casa. Se ha permitido el paso a vecinos y agricultores en Los Realejos, donde se cultiva por ejemplo trigo y centeno. Es toda una vida, tus cositas, tu casa y tus cosas, entonces un poco se las ha dejado acercarse para comprobar que todo sigue bien. Cambio radical en cuanto al tiempo del calor de ayer a la bruma que se ha impuesto gran parte de la mañana. Este incendio afecta a una zona de importante valor natural en la isla de Tenerife. Hablamos de la corona forestal. Los expertos temen que se vean afectadas especies animales y vegetales ya de por sí amenazadas. Es la zona del Campeche, en medianías altas, justo en la corona forestal de Los Realejos, una zona de monte termófilo. Esta formación es propia de Canarias y sus especies más representativas son la palmera canaria, la sabina, el drago y el sauce, un ecosistema en situación de amenaza. Sí, ya es un paisaje importante desde el nivel del mar hasta que llega a las cañadas. Toda esa ladera tiene un interés extraordinario por las distintas fases de vegetación potencial natural nuestra, alterado de por sí tradicionalmente por la humana, por eso se llama los Campeches. La vegetación, digamos, natural que le va a afectar no es tan importante como la naturaleza del propio paisaje, aunque ahí habrá especies de probablemente que están bajo protección, que se han recuperado y que van a estar afectadas y no se logra distinguir la cosa a tiempo. No es la primera vez que este lugar se ve afectado por el fuego, el último tuvo lugar en 2007. En aquel caso se lo atribuían a que había sido un cortocircuito, una cosa así, pero siempre hay peligros en la naturaleza que son insospechados. Realidad que afecta a casi todo el planeta en estos momentos. Estar viendo prácticamente todo el planeta desde el Ártico hasta la zona tropical terriblemente es checo y que de alguna manera viene a demostrar que lo del cambio climático no es una fantasía. Situación difícil de parar a nivel global según los expertos. Hipotecas y créditos al consumo van a verse encarecidos. Tal y como estaba previsto, el Banco Central Europeo ha dado un giro a su política y ha subido los tipos de interés. Lo ha hecho, además, con mayor fuerza de lo esperado, un 0,50%, la mayor subida en los últimos 22 años. Era el momento en el que la presidenta del Banco Central Europeo anunciaba este jueves la subida de los tipos de interés en medio punto porcentual, la primera de este tipo en 11 años. Una decisión calificada de agresiva por los analistas. Más o menos casi todos los agentes económicos esperaban que fuese una subida de 0,25, al final se impuso 0,50, que es el doble de lo esperado. Eso traslada como un poco más de agresividad. Con esta subida, el organismo trata de frenar la inflación en toda la eurozona. De hecho, la entidad ha informado este viernes que sus expertos revisan al alza la inflación media a largo plazo hasta 2027, en un fenómeno que parece haber venido para quedarse. Las próximas decisiones dependen de cómo vayan las cosas. Habrá que ver la evolución de la inflación, sobre todo, que es lo que vigila el Banco Central Europeo, para un poco incrementar la velocidad o disminuirla. Esto no son cosas un poco ciertas o matemáticas. Tampoco es matemático cómo va a afectar esto a nuestra economía y especialmente a la compraventa de viviendas. Los expertos advierten que el mercado inmobiliario en Canarias es fuerte, con un parque de viviendas estable. Ve muy difícil una crisis como la de 2008. No va a haber esa crisis porque al fin y al cabo sí es cierto que ha habido un tipo de interés alto, etcétera, pero no, 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 ni lo contemplamos ni lo vemos venir. Lo que ocurrirá es que las rentas más bajas se van a sentir afectadas porque su capacidad de endeudamiento va a bajar, con lo cual ese perfil de comprador va a ser el que más afectado se encuentre con esta subida. La parte más positiva puede llegar para los ahorradores porque los depósitos y las cuentas de ahorro van a incrementar su rentabilidad. El régimen económico y fiscal Canario cumplió 50 años esta semana. El Parlamento acogió el debate sobre el presente y futuro de un conjunto de normas que persigue amortiguar los costes que producen la insularidad y la lejanía del continente europeo. Los ponentes coincidieron en la necesidad de defender este instrumento normativo creado en 1972 con el fin de compensar nuestra condición de región ultraperiférica. Han sido 50 años de prosperidad y 50 años de avances sociales, económicos y de todo tipo. La situación desigual que había en Canarias desde el punto de vista económico y social, incluso dijimos la visita, no lo lleven solo por las partes presentables de nuestras grandes capitales, sino llevémoslo también por los barrios. España es un país plurihaciendístico. El REF convive con el régimen económico fiscal de Ceuta y Medilla, convive con las haciendas forales. Aprobar la ley fiscal, vamos a decir así, introducir el IJIC y fue difícil hacerlo. Yo creo que fue un REF mucho más social. Es un régimen económico y fiscal, pero se recogieron aspectos sociales. Los mayores de Puerto del Rosario han salido a la calle para reivindicar mejores condiciones en el centro de la tercera edad de la capital. Han pasado días sin agua, no tienen monitores ni espacios habilitados para realizar sus actividades. Este centro es un desastre. No podemos hacer nada porque no tenemos moritorio. Tenías que traerte tu propio clínico porque no había papel higiénico. Es la denuncia de los mayores de la capital se sienten abandonados ante la falta de servicios en el centro de Puerto del Rosario. Tuvieron el centro dos semanas sin darle de beber a los mayores porque no había agua. Demandan una respuesta de carácter inmediato. No podemos decir el año que viene, no. Nosotros se nos tiene que hacer hoy porque a lo mejor mañana me están velando mis hijos en el sanatorio. ¡A volar al señor alcalde que salga! ¡Baja o subimos! Si Mahoma no viene a la montaña, ¡la montaña va a la montaña! Finalmente la concejala accede a escuchar a los manifestantes. No tenemos un baile los domingos, no teníamos agua para beber. No somos tontos, mayores sí. Las actividades junto con el tema de las guaguas y demás ya está todo licitado. El agua lo lleva a contratación pero ya me dijo que estaban en ello y que no iba a haber ningún problema porque ya lo estaban solucionando. Los mayores continuaron hasta el cabildo donde el alcalde los atendió. Es una cuestión de agua, que es una cuestión menor, esto no es una cuestión que no tenga soluciones. Que no tenga soluciones. El ayuntamiento va a poner de su parte como siempre, como siempre ha hecho y es un compromiso mío además. Compromiso para que el bienestar de la tercera juventud esté garantizado. Fin de semana de tiempo de verano caluroso y con calima. El sábado se prevé que la calima podría afectar a la visibilidad en las islas orientales y en Tenerife. Islas a las que llegarán intervalos de nubes medias y altas en cantidad variable. En el norte de las islas de mayor relieve estará presente además la panza de burro. Las temperaturas subirán de forma notable en la costa de Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura. En general las máximas oscilarán entre 34 y 36 grados. El viento soplará del nordeste en la costa y del este y sureste en medianías y cumbres. En general flojo. El domingo seguirá la calima y subirán las temperaturas en todo el archipiélago de manera más notable en las islas más occidentales. El cielo estará nuboso y casi todas las nubes presentes serán de tipo medio y alto. El viento soplará del nordeste flojo a moderado y tenderá a componente este flojo en las cumbres. En las playas este fin de semana el mejor estado del mar lo encontraremos el domingo, jornada en la que las olas no llegarán al metro de altura. Un euro invertido en prevención ahorra 500 en los presupuestos de extinción de incendios. Esta semana hemos escuchado a los afectados insistir en la importancia de retirar la vegetación seca antes del verano y dejar a los animales que coman pastos. Salen del corral dispuestas a comerse el mundo. ¡Jair, jair, 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 jair! ¡Vamos! O mejor dicho, a comerse toda la maleza seca que amenaza zonas sensibles donde puede producirse un incendio forestal. Lo que hacen es, se comen toda esa vegetación y así cuando llega el verano, pues bueno, si hay un incendio allí, ese incendio propagará mucho más lento. Al frente de este cuerpo especial de extinción, Teresa y sus hermanos, esta nueva generación de pastores dirige a una de las primeras brigadas de cabra bombero de Gran Canaria. Hacemos el pastoreo y esta labor por el barranco de la aldea, tanto desde el puente viejo de abajo de la playa hasta arriba las presas. Como ellos, otros 35 ganaderos participan en el proyecto. En total, 6.700 cabras y ovejas cubren una extensión de 2.000 hectáreas. Añadimos GPS, dispositivos GPS, dejó localización a los ganados. Así podemos saber las zonas donde han pastoreado y a partir de lo que hayan pastoreado se les paga, porque no es una subvención, es un contrato. Unos 3.000 euros de media, unos ingresos que ayudan a amortiguar la escalada del pienso. Te puedes ahorrar algo y si encima te pagan por esa labor, por ese trabajo, porque tú estás haciendo un trabajo. Por cada euro que se invierte en prevención, son 500 euros que se ahorran en temas de extinción. Con la isla en alerta por riesgo de incendio forestal, la labor de estos animales cubra especial protagonismo. Nos vamos con imágenes de las colecciones de baño de los diseñadores Chela Cló, Elena Morales y Pedro Palmas. Bajo el paraguas de Gran Canaria Moda Cálida, estos diseñadores canarios participan por segundo año consecutivo en la decimoquinta edición de la feria italiana Mare de Mare, el mayor escaparate de moda italiana y una cita obligada en el circuito europeo. Recuerden que tienen más información en próximos telenoticias, en la web y en las redes de Radio Televisión Canaria. Que tengan una buena semana. Gracias.